Muy bien, estamos en este espacio de entrevista, hoy es viernes, feriado nacional y nosotros vamos a compartir algunos temas precisamente relacionados a esta práctica que tenemos, que la vivimos, que la realizamos. Tienen algunas particularidades, todos santos, en cada una de las regiones, pero creo que hay una conexión en este tema y un sentido muy importante. A partir de ella yo quiero saludar a Cancio Mamani que nos acompaña hoy en los estudios, se ha dado unos minutos para poder compartir y precisamente, Cancio, a tiempo de saludarte, como siempre un gusto que nos acompañes, entender la magnitud de lo que estamos viviendo esta jornada. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos que saludar con mucho cariño a todas las almas, como decimos los andinos, a nuestros ajayos, a nuestros seres queridos que se han adelantado un poquito, digamos. Todo el mundo estamos seguros que ese es el camino, ¿no? De la naturaleza, de la parte telúrica, de la parte del cosmos. Hemos venido, hemos vivido un tiempo, es un tiempo muy breve y luego tenemos que retornar, ¿no? Lo interesante es que en el mundo andino, cuando una persona muere, pues no se entierra pues así mirado al cielo, corresponde a la concepción cristiana. En cambio, los andinos, nuestros ancestros, ¿cómo enterraban? Enterraban, primero embalsaban, como esto, podemos ver, aquí tengo una imagen, era embalsado, embalsamado, en un, en un, este, tije, digamos, camire, decimos también, una tanta, en un tejido especial, ¿no? Y depositaban en un ojo, en un chulpar, así como hemos venido a este mundo, es decir, en posición fetal, así como hemos venido, hemos nacido del vientre materno. En esa posición se depositaba, porque esa es la diferencia, ¿no? Eso lo voy a preguntar, ¿por qué la posición fetal? Porque si vemos, ¿no? Y todavía quedan parte de ello, de las nombres, de las chulpes que tenemos. ¿Cuál es el significado de eso? Bueno, seguramente, nosotros tenemos una filosofía, decimos, no tenemos comienzo ni fin, ¿no? Decimos, nosotros vivimos más allá de la muerte, y decimos también que venimos más allá del nacimiento. Entonces, en Aymara decimos, somos guiñaya, somos lo de siempre. Entonces, creo que responde esto, esta posición fetal, porque representa a la vida, al nacimiento, a una vida equilibrada, a una vida infinita, hacia atrás y hacia adelante. Yo creo que eso, entonces, cuando cada año, no solamente cada año, no solamente el Día del Difunto, sino todos los días, saludamos, donde está, depositado, y saludamos, conversamos un momentito, y un poco, esa es la práctica, digamos, en este mundo andino, ¿no? Bueno, pero, ¿qué tenemos hoy? Y eso que yo le decía al inicio, ¿no? La fiesta de los difuntos, el Día de los Muertos, Todos Santos, como conocemos, se practica en diferentes regiones, pero hay un significado, y esto está relacionado a la conexión. No sé si estoy adecuada con los términos, pero me quiero explicar en este sentido, ¿no? De los vivos con los muertos, nosotros no nos olvidamos si no los recibimos. Y hoy, 2 de noviembre, de hecho, al mediodía, por la costumbre, ya los hemos despedido. Así es. Los hemos despachado y se fueron las almas, pero nos visitaron. Hay una conexión, y creo que en todas las regiones estamos hablando de la vida y la muerte. Así es. Esto no es... Tiene, tiene un objetivo. Lo que pasa es que nosotros vivimos una vida racional, ¿no? En este mundo. Y cuando una persona se muere, ya no practica esa vida racional, sino ya practica una vida irracional, podríamos decir. Vive otra forma de vida, en otra dimensión. Entonces, en ese sentido, estamos planteando que nuestra filosofía de vida es infinita, es lo de siempre y nada más, digamos, ¿no? Pero cuando una persona ya se adelantó, se convierte en una huaca, en un protector, digamos, ¿no? Es una deidad en la concepción aymara-kechua, ¿no? Se convierte en una deidad, por eso se dice... Incluso hay varias teorías. Por ejemplo, el inca huásca de Choquehuanca plantea que los andinos tenemos cuatro almas. Cuando uno, digamos, deja esta forma de vida racional, entonces tiene cuatro almas. Una de esas almas se queda cuidando la familia, dice. Y la segunda alma está cuidando la comunidad, el aillo. Y el tercer alma, el tercer alma, anda siempre con nosotros, no se aleja de nosotros. Por eso, donde estemos, siempre hay que acordarse de nuestros seres queridos, dice, ¿no? Y el cuarto alma es el que se va al centro de la galaxia, ¿no? Entonces, esa es una teoría. Y ese alma, el cuarto alma que se va al centro de la galaxia, a ese alma esperamos justamente el primero de noviembre. Y el 2 de noviembre festejamos, conversamos, y luego también nos despedimos. Es un protector, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces va por ahí esta, digamos, esta filosofía, esta práctica, digamos, cotidiana con relación con nuestros seres queridos que ya se han adelantado, ¿no? Claro, y ahí va, yo le decía, el sentimiento, la práctica, el recibirlos con lo que más les gustaba. Y realmente, Cancio, hay todo un movimiento, ¿no? Me refiero a los significados, los elementos, el armar una mesa, el recibirlas, los rezos para luego despacharlos. ¿Considera que estos se mantienen vigentes, se mantienen vivos con el significado para nuestras almas? Claro, por ejemplo, el investigador Carmelo Corzon, dice, cuenta de la siguiente forma. Cuando una persona muere, tres días es velada por la familia, dice, en la casa. Y otros tres días por el sol y la luna. Son seis días, dice, y en seis días, dice que ya las mosquitas aparecen, van saliendo por la nariz, va, incuban las mosquitas, ¿no? Unos bichitos, unos seres vivos parecidos a la mosca, dice, ¿no? Y entonces, y después, a los seis días, hay que ir a dejar a ese depósito, a chulpar, ¿no? Y después, hay que ir a ver, después de doce días, dice, y en doce días resulta que ese alma ya no es racional, sino ya es irracional. Ya se convierte en ajayo, en deidad, en protector. Y como, dice, ese ser vivo, parecido a una mosca, está siendo envuelto, dice, o envuelta con los tejidos de la araña. Y la araña se lo está llevando, dice, el ajayo. Y en ese momento, entonces, el ajayo, el alma del ser querido que ha muerto, se convierte en protector, en ajayo, en deidad, ¿no? Esa es otra versión muy interesante también, ¿no? Mire, acá en la paz tenemos, hablando de esto, y después de la fiesta de todos los santos, tenemos la fiesta de las ñatitas. Vinculada también, y también tiene un significado. Pero claro, porque resulta que antes, un poco estudiando la nuestra historia, la historia ancestral, resulta que antes se acaban. Ahí está confirmando el cronista Wabón Poma de Ayala, en su semejante libro, ¿no? Dice, que el primero de noviembre, sacaban el ojo y le hacían pasear por la plaza, por las calles, por las sallañas, por las ainocas, y compartían y todo eso, ¿no? Comían, bebían con ellos. Exactamente, pero cuando llega el colonialismo, digamos, esa práctica está prohibida. No les permiten, no les permiten. Pero, ¿qué pasa a nuestros ancestros para mantener nuestra identidad cultural? Hacen antahuahuas, aparecen las antahuahuas, ¿no? Hacen con cara de seres queridos que se habían adelantado, hacen de quinoa, de arena de quinoa, de maíz, etc. Pero igual, en la clandestinidad practicaban todo esto, ¿no? Muy parecido hacían las tantahuahuas a sus seres queridos que se han ido. Pero, reitero, en la clandestinidad y, claro, el colonialismo también les ha visto, les ha descubierto, entonces, eran castigados drásticamente. Ya no les han. Pero, ¿qué han hecho? Han acudido a una estrategia de sobrevivencia, digamos, como cultura. Entonces, han hecho tantahuas parecidas a los europeos, a los españoles. Y eso les ha confundido un poco a los españoles, ¿no? Entonces, muy, muy avilosos. Y de esa forma, han venido, digamos, sobreviviendo nuestra cultura. Ahora, hay una tendencia a salir a la palestra. Por eso, las ñatitas ya están apareciendo, ¿no? A partir de eso. Cancio, mira, yo quiero agradecerte por regalarnos estos minutos. Conocer algunos elementos que a veces, pues, se nos pasan. Pero yo considero que estamos viviendo, sentimos, lo practicamos. Y es importante esto mantener y transmitir a todas las generaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bienvenido siempre. Mijayaya, nuestras almitas. Estamos de retorno. Gracias por seguirnos. Esto es La Noche del Día. Y vamos a hablar a continuación precisamente del tema portuario, de lo que hemos vivido durante esta semana. Una certificación a tres puertos privados, certificación internacional, que significa para nuestro país. Y yo recuerdo cuando nos visitaba, y hoy está con nosotros Daniela Gramonta, decíamos lo siguiente. Bolivia tiene que comunicarse, conectarse al océano Pacífico, al Atlántico, no solo ver una opción, sino ver todas las posibilidades que se puedan presentar. Y creo que estamos en esa línea. Hoy está con nosotros nuevamente Daniela Gramont, exdirector de Diremar. Un gusto, Daniel, que nos acompañes. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, desde la otra vez nos quedó pendiente y ahora ha vuelto el tema de puertos. Sí, volvió nomás. Quiero empezar con esto que tú me decías, yo lo tenía como que grabado, ¿no? Decía, a ver, no, no busquemos solo uno, busquemos las alternativas. Y creo que poco a poco esto tiene que ir consolidándose. Necesita Bolivia. Eso es importante, sin duda alguna. Sí, tenemos dependencia extrema de los puertos del Pacífico y 80 y algo por ciento por Chile. Entonces, es imperiosa la necesidad de Bolivia de diversificar. Esta, la opción siempre latente y que es la alternativa más obvia de hilo, sí, tiene que trabajarse. Pero el trabajar ahora con la hidrovía para llegar al Atlántico es el paso obvio. Esta certificación me parece que está bien, es un primer paso, pero que se necesita avanzar en grande. Sí, necesita avanzar en grande. ¿A qué te refieres cuando decimos eso? Necesitamos mucha inversión, tanto en los puertos de la hidrovía, que pueden ser estos privados, sí, pero el puerto que tanto quieren en Santa Cruz, hace 100 años que buscan Puerto Busch, es para ahorrar todo el tramo por Brasil. Entonces, ahí la gran utilidad de Puerto Busch, que es el único puerto boliviano que está sobre el río, sobre el famoso río, el Paraguay-Paraná. En cambio, estos otros puertos están en un río pequeño que comunica a este otro río. Entonces, para salir, en primer lugar, el dragado es menor y tiene, varios meses del año, tiene problemas por el nivel de agua, porque no estamos hablando del gran río Paraguay-Paraná. Y además que estos puertos, cuando ya llegan al río, lo hacen en todo el territorio brasilero. Y tenemos muchos problemas los bolivianos con todo este tramo de Brasil. Entonces, el salir a Puerto Busch directamente hace que nos evitemos pasar por todo un país. Es el único puerto soberano que tiene Bolivia sobre el río y eso ya nos permitiría llegar directamente hasta la frontera con Paraguay. Entonces, nos evitamos todo este problema que hay algunos que tenemos, pero hace más de tres décadas, como por ejemplo el dragado del río, las piedras y que no se puede hacer mucho por temas ambientales, juicios ambientales que tiene el Estado brasilero. La toma de agua de Corumbax, una toma que cae justo al medio del río. Hay que desarmar a veces el convoy para que vayan pasando las barcasas, porque la toma llega justo al medio, Bolivia se reclama. Tenemos la CIH, donde los cinco países dialogan sobre este tema, que es el Comité Intergubernamental de la Hidrovía. Pero no se ha logrado avanzar mucho, entonces ahí es bastante obvio cuál es la utilidad de Puerto Busch. Y por eso decimos las inversiones. Para tener Puerto Busch es la inversión en el puerto, porque Puerto Busch no existe. Queda algo de infraestructura, recuerdo los 70s y de Comibol, cuando se invirtió para sacar el hierro. Pero Puerto Busch, entonces, es el gran proyecto, al igual que él, o sí, el nombre está muy bonito, no existe. Y no existe la carretera y no existe el ferrocarril. Entonces, ese tipo de inversión necesitamos. Pero además de eso, además de la inversión, cuando decimos ya tenemos que hacerlo en grande, o sea, ponernos en serio a hablar de logística, es la normativa que viene acompañado esto y los servicios logísticos. Y en ambos, Bolivia, estamos muy, muy atrasados. Todavía nos falta hacer eso. Recuerdo que me decías, bueno, lo que nosotros conocemos como Puerto Seco, y se está haciendo uno en Auroro, se necesita también trabajar en este sentido, ¿no? Se debilizar, me imagino, por un lado. Sí. O sea, serían las plataformas logísticas dentro del territorio boliviano. Me acordaba lo que dijiste. Sí, eso, en este caso habría una para oriente, oriente-sur tal vez, dependiendo del tipo de carga, pero que va a estar unida a Puerto Busch. Entonces, el diseño antiguo que se tiene es que de la carretera que va hacia Puerto Suárez, más o menos por Motacos, y entonces por donde se desvía, son como 120 kilómetros que necesitamos de carretera, de ferrocarril, más las inversiones del puerto. Pero de nada nos van a servir las inversiones en este Puerto Busch, o en los puertos que actualmente funcionan, que son un poco más arriba, ¿no? Que es por Puerto Suárez, Puerto Quijaro, si no nos actualizamos en cuanto a logística en el país. Entonces, la normativa no está acompañando, y los servicios logísticos tampoco. Entonces, son tres temas, ¿no? Infraestructura, normativa y servicios. Nuestra normativa es más punitivista. La aduana es una aduana fiscalizadora, controladora, y que tiene la gran misión de recaudar, versus esta nueva visión que hay de las aduanas, que inclusive ya se ha aprobado el acuerdo en la MEC de facilitación del comercio. Y que se trata más que nada normativa aduanaria y portuaria. Que lo que deben hacer los estados es facilitar los flujos comerciales, y nosotros no tenemos esa visión. Entonces, ahí este cambio de visión implicaría tener menos controles y que el objetivo número uno sea que el comercio sea más fluido, que sea más fácil, por lo tanto se abaraten los costos. Pero obviamente ahí el trade-off, lo que sacrificas, es el control tan duro que se lo tiene hasta ahora. Entonces, eso tiene que decir el estado, si quiere seguir con esta visión, o si quiere llegar a una mayor apertura, para bajar los costos de transacción por ser país mediterráneo más aún, deberían ser más importantes, ¿no? Ahí sí necesitamos un cambio en la normativa, y para finalizar los servicios logísticos con los portuarios más, que ahí ya podríamos hablar servicios portuarios en territorio boliviano, porque estamos hablando de Puerto Busch, más las plataformas logísticas que la otra vez hablamos, que habría uno a Occidente, Oriente, tal vez Sur, Norte. Se tiene que buscar sin duda alguna en este sentido. De hecho, Daniel, mira, cuando Bolivia tiene esta situación de enclaustramiento, por muchos años se han empezado y solo se ha tenido una mirada hacia puertos chilenos, eso también ha significado durante todo este tiempo que no se haya avanzado en estas mismas políticas, o sea, deberíamos tener avanzados estos temas. Bueno, hoy tenemos que dar ese acelerador, yo lo escuché al presidente, recuerda, decía, vamos a acelerar y tenemos que incluir estos proyectos, pero esto involucra el Estado, involucra al sector empresarial, involucra los mismos transportistas, qué sé yo, el tema va a decir, tenemos que ampliar, ampliar nuestro horizonte. ¿Cuán complicado es esto? Sí, realmente es un cambio de modelo en Bolivia, un cambio de modelo de pasar de este modelo controlador y fiscalizador del comercio, o sea, no tenemos una ley sectorial como un comercio muy fuerte, sino tenemos la ley de aduana y el reglamento de la ley de aduana como normas máximas, y es esa visión, que más que nada se quiere tener un control del comercio, todos pagan, todos se controlan, y bueno, hay canal verde y canal rojo, pero de todas formas esto es muy, muy complicado, hay algunos que se pasan las 72 horas establecidas por ley, versus, o sea, en Perú, que estos trámites deberían durar 24 horas, más todos los registros online, este gobierno electrónico que está tratando de hacer aquí, en Perú, por ejemplo, claro que Perú entendemos, la visión de ellos es totalmente libre comercio, facilitar las transacciones, y no solo firman tratados de libre comercio, tratados de protección de inversión, sino que también en cuanto a logística y temas aduaneros, es toda apertura. Nosotros no tenemos ese modelo, entendemos, pero no es necesario entrar a los modelos de los TLCs para poder hacer esto, esto es facilitación de comercio y se debe hacer esto, es un cambio en el modelo, en la visión del gobierno actual que tenemos, y que siendo un país sin litoral, necesitamos una intervención bien fuerte del Estado para poder conectarnos al mundo de manera más eficiente. Si esta reducción de costos para conectarnos al mundo, no va a salir con un modelo punitivista que tenemos, que solamente es controlar y fiscalizar el rol de las instituciones gubernamentales. El cambio de visión sería eso, pasar a una visión de facilitación, con cambios en la normativa y con servicios logísticos de apoyo, que en mi visión debe ser guiado esto por el Estado, a instituciones estatales como la SPB que ya funciona, pero crear otras más y que se trate de que el Estado pueda ayudar en lo que es la logística para estos puertos. Porque si no, si se lo dejamos todo al mercado, bueno, una cotización simple nos va a decir que lo más eficiente, ¿cuál va a ser? Seguir pasando por esos puertos chilenos que siempre utilizamos. Y como tú decías, hemos hecho política pública durante cuatro, cinco, hasta seis décadas para que sea más eficiente conectarnos por esos puertos. Eficiencia hemos tratado de lograr, pero ha sido una dependencia, un error estratégico. No hay voluntad tampoco. Claro, entonces ahora que nos vemos imposibilitados de tener algún diálogo para el cumplimiento del régimen de libre tránsito por territorio chileno, nos damos cuenta de que no tenemos alternativas. Nosotros mismos hemos buscado que esto sea así. Si tenemos solo el ferrocarril, la Centofagasta y ningún otro ferrocarril más, también culpa de Bolivia. Si la aduana integrada que existía diez años y era solo la de Arica, o Centambo Quemado, también culpa de Bolivia. En Chile, claro, están muy felices. ¿Por qué? Porque sigue pasando más carga y mientras aumenta la dependencia, entonces tienen más capacidad ellos de aplicar políticas en el puerto de manera autónoma. Bolivia reclama, la SPB y la Cancillería reclaman y hacen caso mismo porque saben de esta dependencia. Quiero hacerte una consulta, Daniel. Volviendo al punto inicial, porque partíamos con este tema de la conexión. ¿Cuán importante es la conexión hacia el Atlántico? Me decías, Puerto Busch es lo que se tiene que acelerar, pero se tienen ya estas tres. De todas formas, tenemos una certificación internacional. ¿Qué significa eso para el mismo comercio? ¿Ya se puede trasladar por ahí? ¿Para qué nos vayas explicando un poco en ese sentido? No me imagino cómo es la situación, ¿no? Conocemos muy poco, de hecho, de ese tema. Sí. Bueno, estos puertos ya existían. Puerto Aguirre, que antes, bueno, Central Aguirre como una institución más integral. Ya existía hace mucho. Puerto Gravetal, que es ya de una empresa, es la empresa Gravetal. Pero esta certificación, yo veo como que el Estado boliviano tratando de integrar estos puertos a su política pública. Porque desde siempre, hasta esta certificación, estos han existido durante tres décadas, han existido, pero el Estado boliviano no sabía qué hacer con ellos. Yo te lo digo así honestamente. Cuando yo ya estaba director en la ASPB, hemos planteado tener una ley de puertos y una institución algo parecida a una autoridad portuaria. Ya. Pero, ¿cómo Bolivia, país sin litoral, autoridad portuaria? Bueno, hemos expuesto todos los motivos por los cuales deberíamos tener una autoridad portuaria, porque tenemos varios puertos, y entre ellos estos internacionales, que son los que están ahí en Puerto Quijarro, y que serían los eventuales sobre Puerto Busch. Pero, además de los puertos internos. Ahí salía el tema, los militares de la naval nos decían, no, solo ellos tienen tuición sobre los puertos, ok, pero debería haber una institución que los regula, y nos decían, de todas formas, nosotros los vamos a regular. Bueno, hasta el día de hoy no tenemos quién regula los puertos. O sea, el Estado boliviano no sabía qué hacer con ellos. ¿Permitimos puertos privados? ¿Tres décadas? Sí, ¿permitimos puertos privados? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no permitirías? Pero es que los puertos son muy regulados a nivel mundial. Ah, muy bien. Entonces, crean una institución para regularlos. O crean normativa para regular. Pero la naval, en todas las reuniones estaban presentes y decían, no, nosotros somos los que tenemos tuición sobre esto. Ok, pero hagan algo. Sí, estamos viendo, va a salir la nueva ley de intereses marítimos, fluviales y lacustres. Querían abarcar tanto, que obviamente no va a pasar esta ley. Y tenemos hasta el día de hoy eso. Entonces, nosotros decíamos, cuando nos han preguntado, hemos hecho informes, hemos expuesto en gabinete, ¿qué hacemos con estos puertos? No, deben seguir operando. Obvio que sí, pero ¿y el Estado por qué no tiene un puerto ahí? Buena opción, que tenga puertos. Pero eso no significa que vayas a cerrarlos los otros, clausurarlos, nacionalizar, como quieran llamar. Y pueden seguir operando. Pueden seguir operando. Entonces, este hecho significa ya la aceptación de parte del gobierno, de la administración de Evo Morales, de que existen estos puertos y que el gobierno quiere tener un trabajo con ellos. Entonces, ahí radica para mí la importancia, porque el trabajo sí lo hacían. Entonces, ahora que ya se pretende integrarlos a la política pública, deberían tener más opciones de trabajo. ¿Por qué te digo? Antres Central Aguirre tenía, mediante la ley de aduanas, funcionaba como zona franca. Entonces, no era solamente un puerto, sino era una plataforma logística integral. Era puerto, era depósito y además era zona franca. Entonces, como zona aduanera primaria, tenía mucho más sentido. 2011 o 12, si no me equivoco, es que se ponen más duras las condiciones de operar de las zonas francas. Central Aguirre pierde su opción de ser zona franca. Entonces, ahí ya queda solo como puerto. No tenía ya mucho sentido solo puerto con un gran depósito, pero el depósito es un depósito cualquiera. No, pues antes era una zona aduanera primaria. Ahora que ha habido esta certificación internacional, para mí el pedido desde todo el sistema logístico boliviano para el gobierno sería que veamos la opción de darles más facilidades para el trabajo. Como por ejemplo, que puedan volver a ser una zona aduanera primaria. Que Central Aguirre pueda volver a ser toda esta zona franca y ahí utilizamos bien lo que tiene porque es un puerto multimodal. Es de carga de hidrocarburos, de líquidos. Tiene también de graneles, por donde pasa la soya. Y tiene también de contenedores. Tiene una grúa de contenedores, lo que hace que sea multipropósito. Entonces, darle esa facilidad de volver a ser una zona aduanera primaria sería ya un gran avance. Mientras estamos viendo cómo va a ser todo esto de Puerto Busch. Pero solamente el dar la certificación de que sí son puertos internacionales. Ok, el Estado está permitiendo que trabajen. Y además, con más aceptación, digamos, porque sí han estado trabajando. Solo que no había nadie que les diga si pueden seguir o no pueden seguir o por los motivos por qué no. Entonces, han sufrido sí un poco de empuje por parte de las instituciones como la aduana. Para que su trabajo sea mucho más controlado y regulado. Pero mientras que nosotros decimos deberían tener normativa y regulación, pero para facilitación al comercio. Hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. Y lo decías muy bien, se necesita acelerar y eso significa realmente impulsar aquellos cambios y ese ajuste que se requiere en la misma política que tiene el Estado. Muchísimas gracias, Daniel. Y siempre bienvenido para hablar de estos y otros temas. Muchas gracias y sí, claro que aquí estamos. Estamos de retorno y de hecho ya el último bloque del programa y nosotros siempre agradeciéndole por su preferencia. Y es que lo habíamos anticipado. También tenemos invitados especiales. Este viernes nos damos este espacio para la siguiente invitación para usted, precisamente este sábado 3 de noviembre. Y es que está con nosotros Willy Claver, que además tiene una presentación este sábado precisamente. Willy, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenido. Hola, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos los que ven tu programa. Encantado, como siempre, de estar. Bueno, yo recuerdo que hablábamos en la última entrevista acerca de la reglamentación de la cueca, de la cueca y todo el trabajo que venías. Y me decías, más adelante ya tengo una sorpresa también para las personas. Esta es la sorpresa. Sí, bueno, todo va muy rápido, Gabriela. Sí, estoy en Bolivia ya como casi dos meses. En esos dos meses se han hecho muchísimas cosas impresionantes para la cueca boliviana, para mi trabajo, para mis iniciativas personales o ciudadanas, como se llaman. Se ha hecho el día de la cueca boliviana, el primer domingo de octubre, se ha hecho el reglamento de la ley de la cueca, finalmente. Yo te había dicho que confiaba en que iba a salir y sabía. Y voy a bailar, ¿verdad? Y bailé, y bailé, sí, sí, sabía todo bien. También había hecho una iniciativa en mi barrio, en mi OTB, que se llama Guadalupe, en el kilómetro siete y medio entre Cochabamba y Sacaba. Que antes no tenían nombres las calles y les hemos puesto nombres. Y ahora yo vivo en la calle Cueca, entre Canullo y Bailecito. Y todas las calles de mi barrio tienen nombres de ritmos bolivianos. ¡Qué lindo! Eso también está hecho, se ha hecho la promulgación de la ley municipal hace más o menos un mes. Y bueno, ahora, como para celebrar, este es mi concierto de mañana, el 16 de julio. ¡Qué lindo, de verdad! 16 de julio, ahí el escenario para que podamos ver. Uniendo Corazones con la Cueca Boliviana, así se llama, ¿no? Así es, porque así es la Cueca Boliviana, ¿no? Gabriela, la Cueca es un baile, una danza de dos personas, es una danza de amor, en la coreografía, pero también en la poesía y en la música. ¿Qué esperas? ¿Qué se va a presentar en esta oportunidad? Voy a hacer una, tú sabes que los primeros discos que yo grabé son más bien instrumentales, porque en un inicio solamente componía melodías y tocaba la guitarra. Entonces, hice mi primer disco que se llama Cuecas, el segundo Más Cuecas. Y voy a tocar un poquito estos instrumentales y también, obviamente, gran parte de mi disco Cuecas para No Bailar. Y además de eso, un anticipo, un pequeño adelanto, más bien un buen adelanto de mi nuevo disco, Más Cuecas para No Bailar. Más Cuecas, ¿ese se llama el nuevo disco? Más Cuecas para No Bailar. Qué lindo. Mira, antes de hacerte preguntas, porque yo sé que esto tú siempre lo has ido trabajando desde niño, ¿no? Incursionando en la música y dedicada la vida precisamente a manifestar y mostrar a través del arte, de la cultura. Bueno, yo soy folclorista desde chiquito, desde los siete años empecé a cantar en el colegio, en la escuela. A los trece empecé a tocar la guitarra, porque hasta los trece cantaba, pero solamente movía las manos y tenía a mi hermano que me acompañaba con la guitarra. En aquella época, justamente a los trece años, empecé a participar en algunos concursos de canto y de música, de folclor, obviamente. Ahí nació el amor por la guitarra. No, 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 fue por necesidad. Ah, sí. No, lo que pasa es que, por ejemplo, fui a participar en un concurso en Tarija, cuando yo en la categoría infantil, al límite estaba de trece años. Y en este concurso ganó un muchacho, bueno, un niño, que tocaba el charango y cantaba. Claro, él tenía a favor eso, ¿no? Yo no tocaba nada, movía los brazos, pero él tocaba el charango impresionante y cantaba. Entonces, ganó, obviamente. Y ahí dije, no, al próximo festival aprendo un instrumento. Entonces, agarré y empecé a tocar la guitarra y, bueno, de ahí se hizo mi instrumento. Entonces, siempre he estado trabajando con el folclor, con la música, pero en un determinado momento con la cueca boliviana. Hoy la cueca. Ahora la cueca. Y siempre la cueca. O sea, qué hermoso aquello. Y de verdad, sabemos que muchas personas se están esperando. De hecho, nos preguntaban también, porque nos estamos pasando la invitación para las personas. Así que, ¿dónde pueden encontrar las entradas? ¿Todavía hay a la venta? Hay pocas, hay pocas, porque, bueno, ha habido una buena campaña publicitaria. Ahora hemos tenido mucho apoyo de la prensa, de la radio, de la televisión. Se ha vendido una buena cantidad. Quedan poquitas entradas. Entonces, mañana sábado, todavía todo el día van a poder comprar en el teatro, desde las 10 de la mañana hasta la hora del concierto. Sí, bueno, están a 100 bolivianos y 70 bolivianos. Vamos a empezar a las 7 y media de la noche. Voy a intentar empezar puntualmente. ¿Podemos tocar algo? Por supuesto. Adelante. Bueno, voy a tocar una cueca conocida, que a la que le aumente una estrofa. Bueno, espero que te guste la cosa, seguro que la conoces. Adelante. En las concavidades de un pecho herido, de un pecho herido, una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido, una paloma blanca, quiso hacer nido, quiso hacer nido. Cueca de mi esperanza, ve y dile que mi alma no descansa, que llora noche y día en esta vida vacía. Haz que aquel viento vuelva y me la devuelva, me la devuelva. ¿Dónde te has ido, paloma mía? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? En las concavidades de un pecho herido, de un pecho herido, una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido. Una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido. Cueca de mi esperanza, ve y dile que mi alma no descansa, haz que aquel viento vuelva y me la devuelva, me la devuelva. Haz que aquel viento vuelva y me la devuelva, me la devuelva. ¿Dónde te has ido, paloma mía? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? Felicidad, es que lindo, me encantó, me gustó mucho. Muchas gracias. Seguro que vamos a ver esto y más. Sí, bueno, este tema es parte justamente de mi próximo disco, Más Cuecas para no Bailar. Y lo voy a cantar el sábado, sí. Esta y otras más, algunas, un pequeño adelanto. Sí, sí, hay unos, por lo menos cinco temas del disco. ¿Para cuándo está previsto? El disco ya está en camino, ya empecé hace unos, hace un año y medio más o menos, es que me tomo tiempo para grabar mis discos. No, nos imaginamos que sí. Sí, empecé como, un año más o menos que empecé, este, y pienso que se va a terminar más o menos en febrero del próximo año. Y ahí empieza otra vez la presentación. Y ahí empieza otra carrera ya de presentarla, de mostrarla y, bueno, esperar que le guste al público. Me imagino, y es que para presentar algo se la va trabajando, se la va, me imagino, es que va desde los temas, la forma, y hay un mensaje. ¿Qué es lo que se está plasmando para este nuevo disco? Bueno, este disco mantiene un poco la misma, la misma tónica, se puede decir, del disco Cuecas para no bailar, que de alguna manera es minimalista, hay solamente una guitarra y una voz, y en algunos temas un poco de una percusión pregrabada. Este segundo disco, este segundo ciclo de las Cuecas para no bailar, va a mantener este mismo carácter minimalista en toda la parte que yo hago, porque yo hago temas tradicionales de compositores bolivianos, que contienen poesía, como tienen que ser las Cuecas bolivianas. Y la otra parte son mis invitados. Y en mis invitados sí hay un poco más de libertad, digamos, en la parte de los arreglos. Estamos incluyendo algunos arreglos de instrumentos de cuerda, como celos, violines, piano, y hay otros instrumentos más que van a enriquecer de alguna manera la participación de mis invitados, que no son todos bolivianos, hay muchos extranjeros, bueno, muchos, varios, son como unos cinco. Entonces, la grabación va a demorar todo esto. Llevarlo a escena va a ser un poco complicado, porque esto requiere toda una logística, transporte, teatro, horarios, combinar las agendas de los cantantes que están en Inglaterra o en Estados Unidos. Eso va a ser muy complicado, pero bueno, yo voy a hacer, obviamente, mi parque, y a lo mejor vendrá uno de ellos, como en el anterior disco que tuve la suerte de tener a Javier Ruibal acá en Bolivia. Vamos a esperar, entonces, hasta febrero, por lo menos, para conocer el nuevo material. Febrero se terminará, pero la presentación supongo que va a ser entre mayo y junio del año próximo. Esperamos, esperamos aquello. Muy bien, antes de despedirnos, reiteremos la invitación, por favor, Willy. Con mucho gusto, invito a todos los amigos, a toda la gente que ame la cueca, que quiera compartir un momento de cuecas bolivianas, vengan al Teatro 16 de julio, mañana sábado, sábado 3 de noviembre. Las entradas están a la venta todo el día de mañana, desde las 8 de la mañana, no, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, que ya empieza el concierto. Todos invitados, vengamos al teatro, llenemos el teatro, disfrutemos de las cuecas, compartamos cueca boliviana. Sin duda alguna. Y estás invitada también, por supuesto, Gabriela. Gracias, gracias. Yo ya me sentí invitada, ya me sentí. Willy, ¿nos dependimos con un tema? Claro que sí, claro, con mucho gusto. A ver, vamos entonces. Tú ya no sabes querer, tú ya no sabes amar. Un día recordarás, y un guenita de mi amor, al negro que te ha querido, y nunca te olvidarás, si de embriagado mi amor, todo entero te lo di. Ahora de sano te pido, que vuelvas a mi querer, ahora de sano te pido, que vuelvas a mi querer. La 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 Y yo quisiera que tu amor, sea solo para mí. Tú ya no sabes querer, tú ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor sea solo para mí Yo quisiera que tu amor sea solo para mí Un día recordarás y un guenita de mi amor Al negro que te ha querido y nunca te olvidará Al negro que te ha querido y nunca te olvidará Si de embriagado mi amor todo entero te lo di Ahora de sano te pido que vuelvas a mi querer Ahora de sano te pido que vuelvas a mi querer Yo quisiera que tu amor sea solo para mí ¡Gracias por ver el video!